En un cuarto encerrado la paso Ya no quiero ver la luz del día No me importa lo que pase afuera Ella se llevó la vida mía A la puerta tocan mis amigos Ellos vienen a darme consejos No me importa la vida sin ella Y de mí ya se encuentra muy lejos Agradezco todas sus caricias Y su ausencia me mata y me hierve Que la muerte a mi cuarto venga Y con ella muy lejos me hierve El cuartito me sirve de tumba Si Diosito de mí se acordara Solo ella me dará la vida Si muy pronto a mí regresara Agradezco todas sus caricias Y su ausencia me mata y me hierve Que la muerte a mi cuarto venga Y con ella muy lejos me hierve Mi corazón está llorando Al sentir la ausencia de tu amor Y mis labios te esperan vida mía Te esperan sedientos de pasión El retrato es el recuerdo de tu amor Que al mirarlo aumenta mi dolor Eres la estrella que ilumina mi sendero Eres tú mi única ilusión He sufrido ya bastante por tu ausencia Que se acabe pronto Yo le pido a mi Dios Y regreses en tanto de mi vida Para ser feliz en los dos He sufrido ya bastante por tu ausencia Que se acabe pronto Yo le pido a mi Dios Yo le pido a mi Dios Y regreses en tanto de mi vida Para ser felices los dos Para ser felices los dos Para ser felices los dos